Subtitulado por Jnkoil back to origin 6 casi 7 de la mañana quería estar más temprano aquí pero pero siempre hay un pero no me vino un tóxico obviamente me dio radiación quise curarme con un moonshine no tenía porque no tenía porque las tenía en el dron y dónde estaba el dron había desaparecido porque porque en el todo el quilombo de la nieve en el hospital me lo reventaron y yo nunca me di cuenta del susto que tenía así que tuve que volver a la nieve estaba dentro del hospital en la última parte ahí en el techo bueno ahí estaba el el dron así que lo tengo hecho mierda aquí en la moto para que voy a cargar a esta señorita lo tengo hecho mierda aquí dentro y ya tenemos todas las cositas aquí lo que sí voy a sacar la bicicleta porque veo que ya estoy muy cargadito vente aquí creo haber encontrado raúl me había dejado un comentario bueno con varias ubicaciones que ya lo había dicho en el capítulo pasado y también de la base está de los desarrolladores una base ya lista para habitar creo haberla encontrado está ahí cerquita cerquita del del trader del multi trader creo haberla encontrado vi una presa vacía a lo lejos grande y así que luego si queda tiempo no creo en miren esta persona de tier 5 la cantidad de buitres pesados que hay así que mis niños activo esta prensa así que no la conozco es la primera vez que la veo por cierto me está rota no sé porque ya veo que tengo que salir en algún momento y fuiste chacalí desearme suerte repare la escopeta ya me traje unos cuantos kits de reparación de escopeta también y a ver qué nos depara esto a ver déjenme chequear que esté grabando todos los vamos a probarnos aquí arriba bien perdón es un pequeño micro corte pero me aseguré de que se esté grabando todo de no mandarse una cagadita de poner el cronómetro seguramente ya lo aclaró haga algunos no sé si cortes pero acelerar por ahí partes para que esto entre porque por lo que veo está prefab a mí está querida mamita querida el primero esto se puede cerrar plis gracias si la virgen muera un papelito aunque igual para qué quieres papelito chacal si tenés 200 millones de cartuchos de copeta bueno, 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 chau nena chau nene a mí también me empiecen a contar ahí se salvo ese, otro más, ay dios serpiente también tenemos, bien bueno, bueno, y esto es recién el comienzo un buen tirón, eh un buen tirón ahí esto ya me lo cargo que la cerveza también se debe vender bien, tendría que vender todas las cervecitas mierdas esto, tirarlo esto no lo puedo escrapear esto sí puedo escrapearlo no vende vitaminas, ¿no? no, no vende vitaminas no vende vitaminas salvo que haya cajas fuertes o alguna cosita interesante después no voy a lootear, eh esto pierda, sí esto también creo que lo abrigo bueno, a ver, vamos a ir haciendo no sé de dónde carajo hay tantas explosiones esto tiralo mira lo que picaron este está la serpiente no, si acá le falta el aire, es que le viene esto más chiquita no me jodas bueno, eso por ahora eso por ahora ¿dónde estaba la puerta? aquí acá hay un par librería librería cerrar la puerta bien cerrar la puerta bien no me vas a romper las librerías, nena, eh pero por qué tan agresiva pero por qué tan agresiva está aquí y bien por cierto me puse porque también dejé haciendo el el garage workbench epa, ¿y esto? venga y nunca lo colocamos así que bueno, aproveché durante la noche coloqué eso coloqué, opa me encuentra más ducado y también coloqué la mesa de química que la también hemos dejado haciendo estuve mirando para hacerme un buggy que me lo habían recomendado porque rápido tiene más almacenamiento y bueno, demás cositas otra más bien siempre aterrizas en silencio pero claro, me pide un motor o sea, motor de motocicleta el cual necesito receta para craftearlo así que eso ya lo podemos descartar rotundamente hay muchos vehículos pero bueno, todos me piden algo a ver, los pocos que miré epa me pedían algo raro así que después me encombré a mirarlo bien epa, epa gordito por este payaso salta, salta hasta que paro y bien por el momento opa, que manera de que manera de darme cositas recetas digo esto tirarlo esto tirarlo bien me gusta ponchito este se vende bien soldadito esto se va esto se va bien por aquí queda uno militar picarón picarón esto también me lo cargo pidazo de prefiro y eso que estamos aquí recién en la planta a pajar y bueno si aquí es el spider pero no se va la right y no 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 nada 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 a ti madre a mesillitas ahora las escrapeo la de enemigos que vamos a tener por aquí a ver pero celebro estas prefabes celebro estas prefabas y locas aquí y aquí volvemos a esta es otra entrada no se puede no lo visto ahí no me jodas vamos a salir a todos de aquí las recetas ya contan a dieron tres o cuatro recetas esto esto ya estaba todo listo ok bueno a ver vamos a ir por parte esta ya que estoy me la voy a creper pero ya dinero me da igual esto es crapearlo también estas tres sencillitas también las cargamos vamos pero mira vos el poli cabrón este toma no me jodas más por curioso eh bueno a ver tiene que haber un lugar ah supongo que esto será para subir una escalera supongo vamos 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 si ah mierda más abajo tenemos que ir uff señores creo que esto va a ser un una prefab de varios capítulos eh porque para como es prefab que no conozco y no me gustan las prefab que no conozco hacerlas a lo loco dios vamos vamos unos cuantos aquí tumba tumba no me cargué pude ganar el cerario gracias bien por aquí por aquí si alguien me da una vitamina no me enojo eh porque tengo hambre y tengo los los aguchitos podridos estos por allí no vas a pasar chaval aquí nada que susto le pegué en el reflejo eh para que? esta pegue uy 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 como odio esto hijo de puta bueno por fin gracias Hey, 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 mucha gente, mucha gente, muchos tirones, vamos a darle espacio, no, esto va como al curo, eh. Más de lo mejor, madre. Me está tirando un obberrante. Para, para, para tu hermana. Dios, sin resistencia. Bueno. Eh, curate. Odio, detesto, cuando se ponen los FPS, así de tontos. Para esto si me gana algo. Y siempre, obviamente, en partes complicadas, se va a poner así. Y da de mierdas. Y yo esperando que esto se apiade de mí y nos dé algo. Olvídense. Son tontos que siguen ahí. Bueno. Hermosa reculada tuvimos que pegar. Ya estaba, esto ya estaba. ¿Quieren papelitos? Bueno, estas cajas, sí, me las voy a rutear. Con su permiso. Pan, 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 pan. Pan, pan, pan. Con su permiso. Pueden ver que nos está dando mucha mierdita. Algún día, algún día lo van a corregir esto. Yo tengo la esperanza, eh. En el alfa 70, tal vez. Pero esto tienen que corregirlo, cabrones. Lucky Looter. Level 4 de 5. Tendría que ser un poquitito mejor, ¿no? Un poquitito mejor. Nada, nada. Y ahora vamos a hacer limpieza. Para hacer limpieza. Primero. Ahí, ahí. Ahora sí. Van a salir 200 monos. Ahora me está gustando un poquito más porque vienen más ferales. Esto ya es otra cosa. Pero claro, lo que no me gusta es que en el lunes sea una mierda. Lo que no me está gustando es que el lunes sigue siendo una mierda. Esto está aquí, aquí. Lootearlo a este. Pam, pam. Tinta. Tinta. Tinta para también cargarla. Tintes. No usé un mísero tint en toda la serie. Lo que no se vende. Pero de todo se vende. Aunque parece que voy a empezar a scrapear todo hoy. Dios y la virgen. Ahora cuando terminemos esta parte Del sótano Voy a tener que ir a la bicicleta A dejar mierditas O sea A dejar todo Porque prácticamente todo es mierda Nada, nada Uno, pegamento Clavos Dios Dios Y puede quedar más gente por aquí Esto es muy grande Esto es muy grande Esto está Esto está Ahí tenemos una puerta 6 de plomo Cerrame ahí por las dudas Que como viene esto Van a salir de a 70 monos por vez Bueno, un kit de reparación Un kit de reparación Esto ya está Ahí creo que viene alguien Obviamente no es de la prefab que viene ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? 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 cargatelo esto se vende bien por esa única razón esto que es tirarlo, scrapea, tira, tira qué más tan 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 magnum también se vende aunque igual es al pedo, vengan me las scrapeo, partecitas de armas para hacer kit de reparación que nunca los voy a usar no quiero que me dé cagadera así que vamos a intentar aguantar un poquito más esto me alimenta algo, agua, salud, na una infección bla 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 bien vamos por aquí uff tomá, curioso ay 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 si debe deша, si debe de estar contando op nuovo que diga ese no es de la misión, me da igual un cuchillito de más esto por aquí esto por aquí y esto por aquí esto y aquí y aquí estos locos estos locos bueno, mira lo que hay acá abajo mira lo que hay acá abajo la madre que lo bueno, 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 bueno vení loquito no, esto es muy loco, eh esto es muy loco escrapea, escrapea puedo ir cuidándome del culo las malas puedo saltar ahí arriba ven tú, ¿sos loquito? no, se murió ahora sí estoy ¡ay! 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 bueno 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 madrecita querida esto, 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 esto esto, esto por aquí a ver, hay algo interesante para lootear cabrón cabrón, no me dio nada no me ha dado nada bancos de trabajos eso ni me gasto esto por si se le ocurre darme algo esto es una sala de máquinas bueno cuidado a ver a ver vitamina sí ponele que te va a dar vitaminas bueno creería gente que aquí esta parte de aquí puedo esa minita de ahí vamos a lootear esto vamos a lootear esto vamos a lootear esto tumba tumba pero ¿dónde están todas esas minas que yo? ¿o será porque yo tenía la habilidad para no hacerlas explotar? bueno a ver ordenemos otro poquito por aquí esto se va 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 ¿qué más? ¿qué más? esto crapeamos cantidad de mierda que tengo bueno voy a dejar cositas a la ¿a la muerte? que tengo que ir por aquí ya me estoy yendo muy arriba para que la chata se me está rompiendo ahí va aguardenme vamos por aquí vamos por aquí y vamos por aquí vení coyotín a tu casa la cantidad de mierda que tengo la cantidad de mierda que tengo ¿útil? nada sinceramente nada útil esto escrapealo déjame algo de esto esto escrapealo déjame algo de esto esto y da la mierda estas flechas déjame al pedo me estoy llevando esto al pedo lo sé lo sé lo sé lo sé llevar esto para hidratarte déjame esto en 4 de dinero cargate este y llévate eso como vamos media horita vamos y lo hemos hecho ni el 20% de esto pero que me voy a cargar estos tontos de aquí guardí vení dame esto dame esto están aquí arriba pareciera sí aquí arriba bueno 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 agarrate catarina que se viene listo de habilidad que la verdad esto ya también cargatelo esto por aquí eso vamos a empezar a escoger están viniendo unos cuantos sí sí pero yo quiero que me den vitaminas 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 un buen arma si puede ser yo podría nada esto es muy grande esto es muy muy grande muy grande esta prefago para un poquito hermano espera un poquito hermano esto por aquí esto por aquí son la una de la tarde no me da pero ni en pedo el tiempo lo que pueden venir por la espalda ahí lo maté sí ahí no tenía muerte bueno pero para yo hermano ahí como la invoco y como me invoco esto para elaborar que es tactical no sé esta es la cantidad de veces que me ha leído nada 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 ahora ahora escapé a todo por favor temen algo como la gente el aquiluter donde carajo está una pala te doy una pala chacalito para que no te quejes esto era vitamina sí venga entrepecho y pala hay que usarnos sanguchitos sanguchitos madrecita querida 50 entrefate otro y dale otro aunque esto me saca vida lo sé pero bueno es comédita gratis scrapea 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 pam 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 hidratate y a ver esperamos esperamos a ver aquí algún librito esquema ya lo tenemos porque la tendría que haber scrapeado esa a ver aquí nada 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 y nada bien falta falta aquella parte todavía esperen 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 todavía falta esto aquí hay hay que estoy de oferta cabrón vamos 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 a ti alright esto aqui 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 que pesada que sos nena que pesada que sos nena este payaso me hice una patada me estas dando todos los colores todos los tamaños yo siempre uso la misma 82 ya que estas alimentate otro un poquito mas enchufate otro mas mientras dure la vitamina y un vendajito esto cargate esto cargate esto por aqui bomba y le tire otra vez esto halber no se que carajo es damelo esto tiralo a la mierda y continuamos da por aqui una recetita scrape a esto scrape a esto opa opción este por ahi este por aqui perfecto bueno otro poquito mas vamos avanzando y hay que ir por aqui y hay que ir por aqui y aca quien sale ay no te caigas animalito de dios 3 6 6 6 o 7 puntitos rojos pasa que estas sillas me hinchan soberanamente las pelotas porque como yo reculo generalmente uno menos uno menos uno menos uno pa aqui 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 y otro pa aqui y otro pa aqui O sea que hay mierdas que se venden bien, tendré que tener un trader ambulante, así le voy vendiendo a medida que voy looteando, esto por aquí, y esto por aquí, lootear aquí, olvídense, un escritorio, nada, si, mira que bonito, mira que bonito, si van a ver ahí, esto es un show, ok, y eso va a partir, y eso va a partir, escalera por aquí, y acá por donde se supone que tengo que ir, bueno, eso es de la misión, ahora voy a decir que no nos jodas, pero... hola, donde se supone que tenemos que ir, que raro, no, a ver si puedo poner bloques y que paso, me da igual... me gordo y este que es obediente... ahí este loquito... para chiquitines... vean los pedazos de botitas que me dio... a ver, son mejores que las que tenemos... por la mierda... por la mierda... por la mierda... dame estas... pum, pam, 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 pam... perfecto... good... bueno, si, tengo que pasar para el otro lado... vamos a pasar así... no voy a renegar mucho... uh... hola... 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 oh... un feral... son cuatro... no parece... y... siempre tengo la esperanza de que estos militares me den algo... y si me dan... la mejor es que va a venir un spider... a romperme... romperme... te odio... perdón chiquitín... te odio... ah... aquí... este es el edificio de los puntitos rojos, eh... el edificio de los puntitos rojos... el edificio de los puntitos rojos... otro loquito... a ver... a ver... tonto... esto es más que... opa... más que dinerito... no creo que den, eh... y... ropa... quieren tela... aquí van a poder sacar telita... ok... ah no... pero este es un botón importante este... eh... a ver... esto sinceramente... lo looteo por si... nos da alguna receta... nada más y nada menos, eh... a ver... esto es aquí... sí... sé que subimos un puntito hoy... pero por ahora... me da igual... me da igual ese puntito... con la burrada que está saliendo aquí... aquí... no hay... esto... nada... no hay... no hay... no hay... no hay... este... ya que está... las escrapeamos... con... con... gotitas... hierro... hierro... y esto cerrado... eh... bueno... se supone... que tenemos que seguir subiendo... se supone... como vamos de tiempo... 43 minutos... eh... bueno gente... vamos a hacer lo siguiente... lo dejamos por aquí... porque queda mucho... y no... no... tengo que hacer un capítulo de dos horas... yo no puedo seguir grabando... pero para no perder la misión... dejaré... el PC encendido... y rogaré a todos los santos... que no pase nada... y cuando... vuelva por la noche... seguiré grabando... a partir de aquí... eh... y bueno... de lo contrario... arrancaremos desde aquí... pero sin la misión... eh... no... no... no tengo forma... de seguir grabando... mil disculpas... intentaré continuar con... la misión... pero bueno... si no a las malas... continuaremos con la prefab... y no con la misión... pero esto... madre mía... no sé... la cantidad que hemos matado... juntos... tengo uno solo... ¿no? sí... uno solo... que por ahora... para subir esto... preciso llevarlo... a nivel 7... o sea... preciso... 2... eh... 3 puntos más... 3 puntitos más... para ir con... Lucky Looter a tope... eh... mis niños y mis niñas... espero que se hayan divertido... si quieren dejar su like... compartir... suscribirse... si aún no lo están... eh... son bienvenidos... ayuda mucho el canal... y es gratis... nos vemos... cuídense... y pásalo bien... no... no...